Los ladrones anularon la cámara de seguridad externa, pero las internas registraron el golpe a la panificadora a las tres y media de la madrugada. Habían esperado que el empleado le abriera la puerta al primer cliente que llevaba sus bolsas para cargarlas con pan. Entonces irrumpieron los cuatro encapuchados con chalecos antibalas y armas largas. Redujeron y mañataron al otro empleado y con una barreta violaron la puerta de acceso a la oficina, que guardaba la caja fuerte, trasladada en carrito, finalmente por el quinto miembro de la banda, el único que cometió el error de no taparse la cara.